Ojitos chiquititos ya se encuentra en todas las plataformas digitales y ha causado revuelo total entre los internautas, pues a pesar del éxito que tuvo con Chupón hace unos meses, tal parece que en esta ocasión Jerry Moa no logró del todo convencer a los oyentes, quienes le han comentado que ya no debería sacar música y concentrarse en sus redes sociales. Para quienes no lo saben Jerry Moa quiere enfocarse en la música algo que están haciendo muchos influencers como Kenya Oz de quien se dice tendrá una colaboración con la Jarocha quien desde hace años ha demostrado su admiración por la intérprete de malas decisiones, por lo que ese tema podría consolidarla nuevamente en el gusto del público o terminar su carrera. Odio como finge la voz, da mucho cringe, la verdad yo no escucharía sus canciones mucho menos las tendría en un playlist, quisiera comentar todo lo que realmente pienso al respecto pero muchas personitas defendiendo lo indefendible, pero cuando fue buena cantando, parece que es un gato cuando entra en celo, es una vergüenza a la verdadera música, una burla, escriben en redes sociales. ¡Gracias!